Increíble, espectacular lo de anoche, o sea, fue la bomba. Encima, encerrada en estas cuatro paredes, me lo notaréis en la voz, estoy constipada. No, no estoy constipada, estoy con COVID. Así que nada, me tocó disfrutar de la soledad del partido aquí, encerrada. Menos mal, menos mal, que el Madrid me dio una alegría y no me hizo sufrir. Sí que es verdad que antes del partido hice un poquillo de directo porque tampoco me encontraba bien. Y dije, me parecería ridículo si el Madrid no gana esta noche. Es más, dije, pienso que es un partido en el que el Madrid debería aprovechar la situación en el momento para hundir más al Barcelona, o sea, intentar conseguir un resultado de esos que perduran en el tiempo, de esos de bulto. No me parece mal resultado, un 4-1, pudieron ser muchos más. Encima, un trozo de partido estuvimos jugando con uno más. Entonces, sinceramente, no entiendo por qué ese conformismo. Aquí es la diferencia. Cuando el Barça tiene la oportunidad de hacer sangre al Madrid, la hace. O sea, la hace y le da igual. Y le da igual. Entonces, no entiendo por qué el Madrid no hace lo mismo. Por qué el Madrid no fue hacerle sangre. Si les mete 7 en vez de 4, pues mucho mejor. Las cosas como son. Pero bueno, en líneas generales, partidazo. Partidazo de un Madrid que fue superior, no, lo siguiente. De un Ancelotti que se comió. O sea, se comió, se merendó, se cenó y se desayunó a Xavi como le dio la gana. O sea, fue un repaso táctico en toda regla. Una vez más, ¿quieres la posesión? Pues nada, ahí la tomas. Generando un falso dominio, que es lo que hizo el Madrid. Y a diferencia de otros clásicos, el Madrid aprovechó mucho la velocidad tanto de Vinicius como de Rodrigo. Si os dais cuenta, en otros partidos, en otros Madrid-Barça, Vinicius siempre recibía de espaldas a la portería. Entonces ahí rápidamente ya estaba Araujo. Ayer no. Ayer, es que, es que, es que, el partido que hace Vinicius ayer. O sea, el partido que hace Vinicius ayer. ¿Cómo se tendrán que sentir todas aquellas personas que se han estado riendo años y años y años de Vinicius? ¿Cómo se tendrán que sentir después de que ese jugador, del que tanto se reían, en apenas 3 minutos, en el minuto 7 y en el minuto 10, les mete un doblete? ¿Cómo te sientes después que ese jugador te provoca un penalti? Porque es penalti, o sea, es penalti. A mí esto me hace mucha gracia. Para ellos lo de ayer no es penalti, pero lo de las palmas, oye, es un penalti súper, súper, súper claro. Luego ya lo típico de, vamos a tirar de mierda, sacamos el penalti que hizo Chamen y Araujo en el último clásico que no se pitó. Pero no te cuentan que Araujo también se hizo como Vinicius, que tampoco se pitó. O sea, hipocresía. O sea, evidentemente es un penalti, claro, o sea, si pitas el de las palmas y tú dices que es penalti el de las palmas, no puedes decir que este no es. O sea, te ciegan, te ciegan los colores, o son ambos o no es ninguno de los dos. Pero ya sabemos cómo funcionan. Un penalti que provoca Vinicius, un penalti que mete Vinicius, o sea, y hack trick. Pocos jugadores pueden presumir de meterle un hack trick al Barça en cuanto en 36, 37 minutos, más o menos. Es que fue brutal, fue brutal. Si tengo que ensalzar otra figura, me voy a ir por algo que no es lo típico. Siempre se dan los méritos, por ejemplo, a Vinny, a Bellingham, a Valverde, por poner ejemplos súper claros. Pues voy a ir a otros dos jugadores de los que a lo mejor no se habla con tanta frecuencia, pero que tienen un papel importantísimo. Pero ayer creo que se acaba el debate, ayer creo que Lunin hace un partidazo, todo lo que tiene que hacer lo hace bien. De hecho, hizo un paradón a Joao Félix, estratoférico, o sea, pero estratoférico y en el gol del Barça poco puede hacer a pesar de que la llega a tocar. O sea, llega a tocar ese balón, pero evidentemente es un auténtico golazo de Levan 2. Entonces, hay que darle importancia a la figura de Lunin que creo que ha zanjado el debate. O sea, creo que no debería haber debate, un debate que nunca debió de existir, pero bueno. Y por otro lado, ¿qué hacemos con Rudiger? Otro señor partidazo de Rudiger. ¡Buah! O sea, tremendo. Tremendo, tremendo. Pero es que realmente, si me tenéis que decir, vale, te tienes que quedar con el mejor jugador del partido. Lo fácil es elegir a Vinicius, al final mete un hack trick. Pero si me tienen que dar a elegir, en plan, ¿quién es el peor jugador del partido? Es que ayer, realmente, no puedo elegir un jugador. Siempre tengo el comodín de Mendy, ya sabéis que a mí, por ejemplo, Mendy es un jugador que no me gusta. Pero igual que le doy muchos palos, reconozco que los últimos partidos de Mendy son bastante buenos. Y el Madrid ha recuperado solidez defensiva con Mendy. Sí que es verdad que ayer, viendo el nivel de todo el equipo, y con esto no estoy diciendo que Mendy hiciera ayer un mal partido, ni mucho menos. Pero creo que en el gol del Barça, él tiene un poquito de responsabilidad con ese despeje. Creo que es un despeje que no se pueden hacer. Y pues si tuviera que elegir el peor, seguramente sería él. La primera parte, pues, el Madrid empezó muy bien. Los dos goles de Mendy, luego es verdad que ellos te meten otro y llega el penalti. La segunda parte, creo que la figura de Bellingham crece muchísimo. Sí que es verdad que en los últimos partidos no estamos viendo esta faceta de Bellingham, en plan, a la que nos tenía acostumbrados, esa faceta goleadora. Pero creo que está dando un paso, en plan, súper heavy en el tema de aportación en el juego del equipo, en el tema combinativo y demás. Y creo que ayer en la segunda parte, frente al Barça, aparece en todos lados. O sea, aparece en absolutamente todos lados. Me da rabia, me da rabia que solo fueran cuatro, porque creo que les pudimos meter más. Creo que no aprovechamos la expulsión de Araujo. Yo creía que en ese momento el Madrid iría por mínimo por el quinto. O sea, a mí no me había que haberles metido el quinto. Pero bueno, en líneas generales lo que os digo. Rodrigo, me parece un partidazo del Madrid en todas las líneas, desde Lunin hasta Vinicius, hasta Rodrigo. Que por cierto, Rodrigo, otro partidazo de Rodrigo. De verdad que una vez más eclipsado por Vinicius, que al final es el que mete el hat-trick. Pero al final Rodrigo mete un gol, da una asistencia y es que lo que genera Rodrigo también es brutal. Creo que está en un estado de forma excepcional y muchos no lo ven. Así que nada, espero que también estéis súper, súper, súper contentos. Primer título de la temporada. Encima ganando el otro día al Atleti en la prórroga. Ayer ganando al Barça. O sea, es un título que sabe mejor. Encima si lo ganas a los eternos rivales. Igual que si lo hubiésemos perdido, pues estaríamos aquí en modo drama total. Pero bueno, lo importante es que se va para Madrid. Que ya lo tenemos en casita con nosotros. Antes de que se me olvide, me pareció súper emocionante ver a Nacho levantar el título. Seamos realistas, es el título menos importante. Pero no sé, Nacho, capitán, por primera vez levantaba un título. Y evidentemente para él significa mucho porque el Madrid es toda su vida. Lleva en el Madrid desde categorías inferiores. Y pues esto para él es lo más. Así que espero que esta temporada sean muchos, muchos más. Partido ayer muy, pero que muy bueno de Nacho. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like, suscríbete y esas cosas. Y nos vemos en el próximo vídeo.